Este video fue sacado del directo de Jugandor. Vayan a seguirlo en Twitch, link en la descripción. Savage Opress vs Dark Sirius. Ahí te mando el link, compa. Puedes enviar otro, no te preocupes. Esto es la canción de Foxy. Espera, ¿le pusieron esa canción a Foxy? ¿Qué? Pero esa canción no... Es un... Es un remix, ¿no? O al menos una adaptación, porque sí la escuché antes. ¿Esto no es de Despacito? Y ya nunca tengo prisa, tan triste en mi Pairaz Cove. Pienso que ya no me quieren, por mi culpa ya se mueren. No comprendo lo que pasa, siento que ya no es mi casa. Y me escondo en un rincón. Y me ha parecido oír, que alguien se ha animado a venir, a trabajar aquí. Y ya no está... Y ya no está... Y ya no está... Yo lo malinterprete en el primer juego. Que en la cueva hay mucho espacio. Ya podré seguir jugando. Como hacía antes de morir. Sí me dijeron que era bueno, pero... No sé lo que ha pasado, el hombre se ha encerrado, está muy asustado. Y trato de llamarlo, golpeo la puerta con fuerza. Pero no recibo respuestas. En el primer juego siempre lo malinterprete, ¿eh? Pero pues viste demorado, acabo de acordarme de lo que había pasado. Ese hombre me estaba mirando, el día en que ellos se apagaron. Lleva horas sin salir, los demás ya han empezado a ir. Lo van a hacer sufrir. Tengo dudas de quién es, a la fuerza lo averiguaré. Y cuando no esté mirando, correré para ver algo que ya echó de menos el calor. No, mi Foxy. En el cuarto juego era muy castroso, pero era su versión de fantasma, ¿no? Y cuando no esté mirando, correré para ver algo que ya echó de menos el calor. Ya estás aquí, te veo sufrir. Pareces no entender, que aunque te grite así, yo también puedo llorar. Te pareces a él, el que nos engañó. Y eso hace que me enfade y solamente haya dolor. Más te vale ya correr, llevo años queriendo volver, a donde yo crecí. No, mi Foxy. Un pirata, un animal, un muñeco que busca calmar, tanta soledad. Y cuando no estés mirando, correré hasta matarlo. Haré que mi garfio sea su fin. Y quizás me he equivocado. Puede que no seas el malo. Estoy llegando. No vas a salir. No vas a salir. Ay, Foxy. Me hizo recordar los... Más canciones de FNF3. Espera un momento, ¿hay canción de Chica también? Miren... Yo sé que en FNF4, pues básicamente Foxy es el más castroso. Pero es por el fan... Pero es su versión Nightmare, entonces... Me contaron lo del primer juego, lo de la confusión que hubo y... Esta parte de acá... ¿Se acuerdan cómo me cagaba de miedo cuando Foxy corría? Y ahora... Y cuando no estés mirando, correré para abrazarlo. Que ya echó de menos el calor. Que en la cueva hay mucho espacio. Ya podré seguir jugando como a ti. Buenísimo el cantante, ¿eh? No sé cuál es la versión original, o sea, de la canción. Creo que la escuché antes. O sea, es como una especie de remix, ¿no? O adaptación. Talentazo, ¿eh? Le voy a poner like. Mira, 55 millones de views. Y te digo, merece 100 millones de views. Ideazo, huevo. Sin lugar a dudas. Diablos. Diablo Foxy. Bueno, este... Calificación. Gran canción. Este... Sad. Triste. Cinco estrellas. Ojalá te manden los demás. Me gustaría escuchar uno de... De chica. Puta, de chica me va a romper, sin lugar a dudas. Veamos. Ya. Hay de chica, me dicen. Hay de todos. El de Ballon Boy. Oh, fuck. Te imaginas una canción así, de Ballon Boy. Y en una parte, yo te di mi globito. Y no me diste las gracias. Debería ser mi propia canción, ¿no? Una canción de como... Princesa chica. Eres genial. Quiero darte un beso. Frente a tu papá. Quiero ir más allá. No me... Nigga, what the fuck? Ok, no. Este... Vamos por el próximo video. A ver. Cuando te vi todo, haz un ranking después, me comentan. Puede ser, ¿ah? Puede ser. Es una buena idea. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser.